Y otra de las herramientas que tiene mi celular es rastreo satelital. Con esto puedo saber dónde está mi carro en caso me lo roben, por ejemplo. A ver, a ver, en caso no sepas dónde está, pues no, porque te lo puedes olvidar. Ahí, 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 pillín, ¿eh? Oye, acompáñame a comprar unas tablas de windsurf que han salido. ¿Vamos? Ah, chévere, a mí también me gusta el windsurf. Ya, pues vamos. Es paja, ¿no? El windsurf es una cosa... ¡Mateo! Bueno, como no nos vemos hace tiempo, al menos te tomarás un heladito con nosotras, ¿no? ¿Más helado? Ah, qué hermoso, ¿eh? Buena voz, hermano, pero ya sé qué pedir. No puedo permitir que Joel me ponga en ridículo con nata y kia. Eh... Bueno, me van a disculpar, pero mi amigo está un poco apurado, disculpen. Ay, amigo Joel, no seas malito, solo será un helado. ¿Solo será un helado? Vamos, hermano, vamos, soy de helado, güey. ¿Qué es eso, sí? Pero si está re quecheche, ma. Pensé que solo tenías ojos para Fernanda. Eh, yo solo tengo ojos para Fernanda, Mateo. Lo estoy diciendo por ti, para que te distraigas. Mira a la flaca, hasta luego. Ya, 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 ya. ¿Y? ¿Ya decidieron? Eh... ¡Vamos! Pasen, chicas, están en su casa. Aló, mía. Estoy en el centro comercial con Joel. Vamos a tomar unos helados con unas amigas. ¿Que te espere? ¿Para qué? Tú sí eres maquiavélica, ¿ah? Bueno, Mateo, cuéntanos todo. ¿Todo? ¿Qué andas? ¿Por qué estás tan perdido? Perdido, pero si ya les estoy contando que estoy estudiando. Estudiando, sí, claro. Nos vamos a pedir ese cuento. Hace bien, flaquita. Porque a este no hay que quererle ni lo que come. Mira, está todo flaco. Una pregunta, ¿no? Este... ¿De dónde se conocen? O sea, lo que pasa es que son, no sé, un poco distintos, ¿no? Kiara, ¿por qué se preguntan tan tontas? Obviamente se conocen de la uni, ¿no? Así que tontas, ¿no? Y dime, ¿en qué universidad te estudias? Bueno, no sé. ¿Universidad? No, 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 flaquita. No, eso no va conmigo. Eso es tuve en un lugar, no. No pasa nada. Lo mío es la universidad de la vida. Y eso es recontra Cayetano, pues, flaca. ¿Has escuchado esa canción que dice así? Dice... Maestra vida, cara. Maestra vida, cara. No, en mi vida la he escuchado. ¿No? Y yo tampoco. No, pero si es recontra Anticucha, es buenazo. No, juez, no es tan conocida. ¿Saben? Mi amigo es músico. Sí. Músico, debes tocar en algún grupo, entonces. Ay, no, no, no. Bueno, compongo mis camioncitas. Son recontra Chéveres, pero todavía ninguna conocida. Si quieres, te canto una. No, gracias. Ya pues, Mati, cuéntanos. Sí, ¿en qué andas? Por si acá, este viernes hay una fiesta donde ya un frango. ¿Quieres ir? Vamos, Mati, va a ser todo el mundo. Me apunto, me apunto, me apunto. Hola, ¿qué dices? Vamos, la recogemos en el carro. ¿Dónde viven, chicas? No. Mati, mejor te llamo después para coordinar. Mi helado está buenazo, la verdad. ¿Sí? El mío está más riquichísimo todavía. ¿Quieres probar? No, gracias. Sí, prueba, prueba. No, no, ningún. Prueba, mamita. Que pruebe, que pruebe. El helado está bueno. A ver, chibuquita, chibuquita. A ver, vamos a a aterrizar. Y abre tu boquita, flaca, por favor. ¡Psh, psh, psh! ¡Te encantaron! De verdad, estuvieron monstruos. De verdad. ¿Ese que está ahí no es Joel? ¡Abre tu boquita! Está bien rico. ¿Está rico? Buenazo, ¿no? Sí, de verdad. De que eche, eche, eche. ¿Qué está mal? Sí, de verdad, de la noche está bien rico. ¿Ya no? No, 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 no.